Gracias a todos por estar acá, gracias por venirse a la locura de venir a rodar acá, más lejos. Vamos a hacer un video increíble, gracias a Don Juan por la concanza, a Carmen por tener en mí desde el día cero. Muchachos, gracias a todos por estar acá. Me quedo con las ganas de sentir tu cuerpo junto al mío al amanecer. Y es que no puede olvidarte el corazón, no sé cómo calmar esta obsesión. Los días son eternos por tu adiós, sin ti yo voy perdiendo la razón. Kelly baby, Kelly baby, Liberty Music, dime ya una. Va bien, me siento muy bien, el equipo todo. Ahora trabajamos desde las 5 de la mañana hasta ahorita que son otra vez ya las 7 de la tarde. Pero con la energía llena, plena. Estoy en mi elemento, esto es lo que me encanta hacer. Así que me estoy divirtiendo mucho. Y mañana vamos a filmar el segundo video, los videos back to back baby, Kelly baby.